30 de noviembre del 2013. Paul Walker, mejor conocido por su papel en la película Rápido y Furioso, murió hoy sábado por la tarde después de un accidente de un solo auto y explosión en el sur de California, según testigos, Paul Walker de 40 años se encontraba conduciendo su Porsche al norte del estado de Los Ángeles, cuando perdió el control del auto y se fue a estrellar en contra de un poste o árbol, después de esto el auto comenzó a arder en llamas junto con el actor dentro. Se informa que otra persona iba dentro del auto junto al actor, quien también perdió la vida. Fuentes cercanas dicen que él estaba en Santa Clarita, para una exhibición de autos para apoyar los esfuerzos de ayuda de tifones de Filipinas, y había estado tomando amigos para salir a pasear en su nuevo Porsche GT. El accidente ocurrió durante una de esas vueltas de la prueba. Descanse en paz, Paul Walker.